y continuamos honrando y venerando a la reina del cielo en el reino de la divina voluntad que hermoso que hermoso es estar allí ligados a cada uno de ellos allí con el rezo del santo rosario a jesús a maría a san jose a todos los santos al espíritu santo con esa gran novena y en estos momentos honramos a esa reina hermosa y preciosa como es la reina del cielo gracias maría hija de dios padre madre de dios hijo esposa de dios espíritu santo porque la historia de la salvación pensada por dios desde la eternidad no habría tenido sentido sin tu participación plena libre y consciente y voluntaria al darle el sí a dios por medio de ese santo espíritu por medio de la salvación de nuestro redentor gracias madre porque eres el pilar fundamental de la iglesia gracias porque acudiendo a ti llegó también al padre y a su plan salvífico maría madre de la iglesia y madre mía que tanta intimidad tienes la santísima trinidad muéstrame el camino para vivir por medio de la palabra los sacramentos y devociones en comunión íntima y viva con las tres personas divinas para que toda mi vida sea una adoración constante al padre y al hijo y al espíritu santo santísima trinidad te adoro te doy gracias y te amo y por medio de la santísima virgen me ofrezco y entrego totalmente a ti para toda la vida y para la eternidad amén y nos entregamos a ese gran fía de la reina del cielo donde ella dijo sí hágase la voluntad del señor gracias maría gracias por dar ese consentimiento a dios para que se hiciera según el ángel lo había dicho amén iniciamos entonces con esta gran obra la reina del cielo en el reino de la divina voluntad oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo reina inmaculada celestial madre mía vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad mamá santa tú que eres la reina de este reino admíteme como hija tuya a vivir en él a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos por eso soberana reina a ti me confío a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino y estrechada a tu mano materna guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad tú me harás de mamá y como a mi mamá te entrego mi voluntad para que me la cambies por la divina voluntad y así pueda estar segura de no salir de su reino por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender que significa voluntad de Dios día 14 su vida en el templo forma el nuevo día para hacer despuntar el refulgente sol del verbo divino sobre la tierra se hace modelo de las almas consagradas al Señor el alma a la reina del cielo mamá reina heme aquí a tu lado para seguir tus pasos al entrar al templo y oh como quisiera que mi mamá tomara mi pequeña alma y la encerrara en el templo vivo de la voluntad de Dios que me aislara de todos excepto de mi Jesús y de su dulce compañía lección de la reina del cielo hija mía queridísima como es dulce tu susurro en mi oído al oírte decir que quieres ser encerrada por mí en el templo vivo de la divina voluntad y que no quieres otra compañía sino la de tu Jesús y la mía ah hija querida tú haces surgir en mi materno corazón las alegrías de verdadera madre y si esto me haces hacer yo estoy segura que mi hija será feliz mis alegrías serán las tuyas y tener una hija feliz es la más grande felicidad y gloria de un corazón materno ahora escúchame hija mía yo llegué al templo solo para vivir de voluntad divina mis santos padres mis santos padres me confiaron a los superiores el templo consagrándome al Señor y mientras esto hicieron yo estaba vestida de fiesta cantaron himnos y profecías respecto al futuro Mesías oh cómo se alegraba mi corazón después con valor di el adiós a mis queridos y santos padres besé su mano derecha les agradecí por los ciudadanos que tuvieron de mi infancia y porque con tanto amor y sacrificio me habían consagrado al Señor mi presencia pacífica mi presencia pacífica sin llorar y valerosa les infundió tal ánimo que tuvieron la fuerza de dejarme y apartarse de mí la voluntad divina imperaba sobre mí y extendía su reino en todos aquellos actos míos oh potencia del FIAC sólo tú podías darme el heroísmo que si bien tan pequeña tuve la fuerza de separarme de quienes tanto me amaban y que no veía que se sentían destrozar el corazón al separarse de mí ahora hija mía escúchame yo me encerré en el templo y lo quiso el Señor para hacerme extender en mis actos que debía hacer en él el reino de la divina voluntad para hacerme preparar el terreno con mis actos humanos y el cielo de la divina voluntad que debía formarse sobre ese terreno a todas las almas consagradas al Señor yo era atentísima a todos los deberes que se acostumbraban a hacer en aquel lugar santo yo era pacífica con todos jamás di amarguras ni molestias a ninguno me sometía a los siervos más humildes no le encontraba dificultad a nada ni a barrer ni a cocinar cualquier sacrificio era para mí un honor un triunfo pero quieres saber por qué yo no veía nada todo para mí era voluntad de Dios así que la campanita que me llamaba yo oía el sonido misterioso del querer divino que me llamaba en el sonido de la campanita y mi corazón se alegraba y corría para ir donde el fiat me llamaba mi regla era divina voluntad a mis superiores los veía como comandantes de un querer tan sano por eso para mí la campanita la regla los superiores mis acciones incluso las más humildes eran alegrías y fiestas que me preparaban el fiat divino que extendiéndose también fue fuera de mí me llamaban a extender su voluntad para formar su reino en los más pequeños de mis actos y yo hacía como el mar que esconde todo lo que posee y no deja ver otra cosa que agua así hacía yo escondía todo en el mar inmenso del fiat divino y no veía otra cosa que mar de voluntad divina y por eso todas las cosas me llevaban alegrías y fiestas ah hija mía en mis actos corrías tú y todas las almas yo no sabía hacer nada sin mi hija era propiamente para mis hijos que preparaba el reino de la divina voluntad oh si todas las almas consagradas al señor en los lugares santos hicieran desaparecer todo en la divina voluntad como serían felices y convertirían las comunidades en tantas familias celestiales y poblaría la tierra de muchas almas santas pero hay de mí debo decirlo con dolor de madre cuántas amarguras, trastornos, discordias no hay mientras la santidad no está en el oficio que les toca sino en el cumplir la voluntad divina en cualquier oficio asignado a ellas porque es la pacificadora de las almas fuerza y sostén en los sacrificios más duros ahora préstame atención y escucha a tu mamá que quiere dividir contigo su fortuna yo continuaba mi vida en el templo pero el cielo no estaba cerrado para mí yo podía ir cuantas veces quería tenía el paso libre para subir y descender en el cielo tenía mi familia divina con la cual yo ansiaba ardientemente y suspiraba al entretenerme con ellos la divinidad misma me esperaba con tanto amor para conversar conmigo para felicitarme y hacerme más feliz más bella, más querida a los ojos de ellos por otra parte no me habían creado para tenerme lejana no, no querían gozarme como hija quería escucharme y como mis palabras animadas por el fiat tenían la potencia de poner paz entre Dios y las criaturas amaban el ser vencido por su pequeña hija y oírse repetir descienda descienda el verbo sobre la tierra puedo decir que la misma divinidad me llamaba y yo corría volaba en medio a ellos mi presencia porque no había hecho jamás la voluntad humana los correspondía del amor y de la gloria de la gran obra de toda la creación y por eso me confiaba el secreto de la historia del género humano y yo rogaba y volvía a rogar que se diera la paz entre Dios y el hombre ahora hija mía tú debes saber que sólo la voluntad humana cierra el cielo por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales ni de tener trato familiar con su creador por el contrario la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado en cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina se volvió miedoso tímido perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación todos los elementos porque dominados por el fiat permanecían superiores a él y le podían hacer el mal el hombre tenía miedo de todo y te parece poco hija mía que aquel que había sido creado rey dominador de todo llegara a tener miedo de aquel que lo había creado extraño hija mía y diría casi contra natura el que un hijo tenga miedo de su padre mientras que es natural que conforme se genera se genera al mismo tiempo amor y confianza entre padre e hijo y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo y el primer derecho que toca al padre así que Adán con hacer su voluntad perdió la herencia de su padre perdió su reinado y se volvió el hazme reír de todas las cosas creadas hija mía escucha a tu padre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura por eso pon la mano sobre tu corazón y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad yo por no hacer jamás mi voluntad no tenía ningún miedo con mi creador y cómo podía tener miedo si me amaba tanto y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del verbo eterno sobre la tierra y yo conforme veía que se iba formando el día así aumentaban mis súplicas para obtener el suspirado día de la paz entre el cielo y la tierra ahora mañana te espero para narrarte otra sorpresa de mi vida acá abajo el alma oh mamá santa cómo son bellas tus lecciones cómo descienden dulces en mi corazón ah te ruego que extiendas en mí el mar del fiat divino y me lo amuralles alrededor a fin de que tu hija no vea y no conozca nada más que voluntad divina de modo que navegando siempre en ella pueda conocer sus secretos sus alegrías su felicidad oh cuántas veces también yo me sentía con temor timidez y como lejana de mi creador ah era mi voluntad humana que reinaba en mí no la divina y por eso yo sentía sus tristezas efectos esos tristes efectos si me amas como hija toma mi corazón entre tus manos y arroja de mí el miedo y la timidez que me impide el vuelo hacia mi creador y en su lugar pon aquel fiat que tú tanto amas y que quieres que reine en mi alma florecita hoy para honrarme me harás doce actos de amor para honrar los doce años que viví en el templo rogándome que te admita en la unión de mis actos y pondrás en mis manos todo lo que sientas de molestia de temor de desconfianza a fin que te lo convierta en voluntad de Dios reina mamá enciérrame en el sagrado templo de la divina voluntad Dios te salve María llena eres de gracias el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén que esa reina hermosa y preciosa esa reina del cielo nos arrope a todos y nos bendiga en su santa y divina voluntad del Padre Creador feliz y bendecida noche para todos Amén 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 Amén